Ya lo sé que tú te ves Que tú te vas a encontrar 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 Hasta cuando volverás A mis brazos luzes Y la luz de mi mar Que tú te vas a querer Y la luz de mi amor Que tú te vas a encontrar 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 Que tú te vas a encontrar